Este hotel ofrece una piscina al aire libre y un gimnasio y se encuentra a solo 3 minutos a pie de la playa. El Apart Hotel Club La Sirena cuenta con una gran pista deportiva. El establecimiento La Sirena alberga un bar junto a la piscina y un restaurante. También cuenta con un salón y una sala de juegos con mesa de billar, además de un solarium con hamacas de uso gratuito en la zona de la piscina. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión vía satélite, zona de cocina y baño privado. Además, algunas ofrecen vistas a la piscina. En la playa de Espoet, que está a pocos metros del Apart Hotel Club La Sirena, se pueden practicar deportes acuáticos y otras actividades. El hotel está en la bahía de San Antonio, a 600 metros del centro de la localidad y a menos de un kilómetro del puerto. El aeropuerto de Ibiza se encuentra a 23 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.